Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de CryptoBirds, y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top generado por nuestro algoritmo Birdbrain, si queréis saber cómo funciona, ahí tenéis un vídeo. Y bueno, aparte de ver el top de esta semana, el top general de esta semana, también vamos a ver el top específico DeFi, de finanzas descentralizadas, por primera vez. Y bueno, por supuesto veremos las performances de los tops de la semana pasada, que hay sorpresitas. También vamos a sortear dos ejemplares de nuestro cómic Mr. Meta, que a partir del 20 de julio estará disponible en librerías de España. Pues venga, ¡vamos allá! Estamos grabando a 10 de julio de 2020. Como siempre os decimos, os agradecemos mucho que si os gusta este vídeo le deis a me gusta, lo compartáis, y si no estáis suscritos a nuestro canal os suscribáis, por favor. Y bueno, vamos a empezar viendo las performances de los tops de la semana pasada. ¿Cómo hacemos estas performances? Ya sabéis, suponemos que compramos 10 dólares de cada uno de los 10 proyectos del top, justo cuando sale el vídeo. Y vemos una semana después qué tal ha ido. Y bueno, suponiendo que compramos 10 dólares de cada uno de los 10 proyectos de la semana pasada, ahora mismo tendríamos 114,91 dólares. Es decir, una ganancia del 14,91% durante una semana. No está nada mal. Hemos tenido ganancias bastante grandes, como la de BetChain con un 79,35% de beneficio en una semana. Le sigue Kyber Network con un 41%, Stellar con un 24% y Chainlink con un 20% de beneficio. La gran perdedora ha sido OntologyGash con un menos 34,48%, que es la que nos ha bajado un poco en la media. Y como vemos, las tres primeras bastante estables. Bitcoin menos 0,57%, Ethereum 2,9% y Ripple sí que ha destacado algo más con un 7,52%. También la semana pasada mostramos el top 4chan. Vamos a ver qué tal ha ido. Este sí que ha sido bastante espectacular. Son proyectos arriesgados, algunos de ellos. Pero si hubiésemos invertido 10 dólares en cada uno de los proyectos, ahora tendríamos 221,97 dólares. Es decir, una ganancia del 121,97% en tan solo una semana. Creo que es una de las mayores ganancias que hemos tenido en esta serie de vídeos que llevamos. Creo que llevamos 30,31 vídeos. Y bueno, ¿dónde está aquí la gran ganadora? Pues en Sora, Short, con un 696% desde la publicación. Una pasada, ¿no? Le sigue Ampleforth con 158% de beneficio. Y Stegnet, perdón, que me la he saltado, esta sería la segunda, con 292% de beneficio. Es decir, hay tres grandes proyectos aquí descubiertos por el top. Estoy bastante contento. Negativo, negativo solo está Bitcoin, fijaros. Y bueno, con un menos 0,6%. Y bueno, lo que os dije, el top estaba muy basado en DeFi. Por eso ahora vamos a ver el top específico de esta semana de DeFi. Y fijaros, ¿no? Qué pasada de beneficios. Esta hay que cogerlo con pinza. Por supuesto, siempre lo decimos. No va a ser siempre así. Es que estamos ahora mismo... Pues no sé si es una ola DeFi, una moda DeFi... Pero no paramos de oír hablar DeFi en todos lados, ¿verdad? Vamos allá ahora a ver el top general de esta semana, que va desde el 4 de julio al 10 de julio. Bueno, pues en primera y segunda posición se mantienen Bitcoin y Ethereum. En tercera posición de banca XRP, Bet, que ha tenido una performance espectacular, ¿verdad? Bet, la tengo aquí, sube tres puestos respecto a la semana pasada. XRP baja un puesto. EOS baja un puesto. Stellar, el puesto número 6, sube un puesto. Holo se nos mete en el top. No creo que sea por primera vez, creo que ya ha estado anteriormente. Pero bueno, este es un proyecto que en la anterior ola tenía muchos seguidores. Estaba un poco desaparecido, pero parece que vuelve a la carga. Zilica sube una posición. Poli se nos vuelve a meter en el top. Esta está entrando y saliendo constantemente. Y en décima posición, KNC, Kyber Network, que baja dos posiciones. Esto sería... Bueno, ahora vamos a ver el top específico DeFi. Para ver el top específico de finanzas descentralizadas, no tenemos un top diseñado como tal. Simplemente tenemos que irnos a la lista general de nuestra base de datos, donde aparecen todos los proyectos ordenados por BuildBrain, y meter un filtro de categoría de finanzas descentralizadas. Entonces nos ordenará por nuestro algoritmo todos aquellos proyectos que tengan etiquetas dentro de nuestra base de datos. Todavía estamos trabajando en ellos. Seguro que hay alguno que no está, alguno que tengamos que updatear, porque esto de las categorías hay muchas que coinciden. Pero bueno, el top creo que ha quedado bastante decente. Vamos a ver el top 10. En primera posición tenemos Kyber Network. Como no, si está en el top. En segunda posición tenemos REN, un proyecto que ya hemos hablado varias veces de él, tanto en el podcast como en vídeo. Un proyecto muy, muy interesante de interoperabilidad que va a aportar al ecosistema DeFi la conexión de multitud de blockchain con los protocolos que ya existen. En tercera posición tenemos a Maker, como no. Cuarta posición, Melon. Quinta posición, Loopprank LRC. Sexta posición, IrisWap AST. Séptima posición, 0x ZRX. Octava posición, esta de predicción de mercados, Augur, Rep. Novena posición, RUNE, Torchain. La verdad que no la conozco, pero tiene 80 millones de market cap. Décima posición tenemos a Bancor Network, que cada vez también suena más, con 100 millones de market cap ya. Y bueno, si queréis podemos avanzar algunos proyectos más. Por ejemplo, vamos a quedarnos por el 15. Onceava posición, Firm Network. Además, una de las que menos market cap tiene. 4 millones de market cap nada más. Es un proyecto muy interesante. En el puesto número 12 tenemos Acropolis. Puesto número 13, Etwicheo. El exchange descentralizado con base de NEO, que NEO ha invertido, pero que ya puede tradear también cadena de bloques de Ethereum y de EOS. Y que parece que se está enfocando bastante al DeFi. 14 posición, tenemos SNX, Synthetix. Algo que también suena mucho en DeFi. De hecho, mirad, tiene 320 millones de dólares de market cap. Y en quinceava posición tenemos a Númeraire, también conocida. Venga, voy a decir el puesto número 16, porque le gusta mucho a un miembro del equipo de Cryptoverse. LEN, AAB. Bueno, este sería el top DeFi. Va a ser difícil comprobar la performance, porque como digo, no está metido como top genérico de Cryptoverse. Pero aún así lo intentaremos, lo intentaremos hacer de alguna manera. Pues esto es todo. Vamos a ver ahora quiénes son los ganadores del sorteo que hicimos en el vídeo del top de la semana pasada. Vamos a ello. Esta vez cambiamos de plataforma para hacer nuestros sorteos. Vamos a usar la app Sorteos y con la ruleta aleatoria. Más que nada porque queda más visual. Todavía tiene delito que no usemos blockchain para esto. En cuanto tengamos una aplicación o encontremos una aplicación adecuada para ello, lo haremos. Y he introducido las 13 personas que dejaron comentarios en el vídeo de la semana pasada. Aquí están ya. Así que vamos a girar y vamos a ver quién es el primer ganador. Primer ganador, Fernando Rodríguez. Vamos a ir a por el segundo ganador. Antonio Pérez, segundo ganador. Enhorabuena a los ganadores. Nos pondremos en contacto con vosotros. Si veis que no os podemos contactar, pues poneros en contacto con nosotros. En cuanto nos deis vuestra dirección, os enviaremos los ejemplares de Mr. Meta. Que os recuerdo que a partir del 20 de julio estará disponible en todas las librerías de España y tiendas especializadas. Además, también se podrá vender por internet, por Amazon y cositas de esas que ya iremos anunciando por nuestras redes sociales. Y bueno, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, agradecemos un montón que le deis a me gusta, compartáis y os suscribáis si no estáis suscritos aún. Pues venga, hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.